Rodríguez Rodríguez Heizer DJ George Reto, de los buenos me respeto Lento, que se luzca el esqueleto Listo, como un poco de granizo Que esto es paradisco Se lea, con la mano en la cadera Presa, que la música no empieza Lista, señorita de revista Pa' la discoteca Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rasquear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rasgar Muñeca preciosa, menea tu fosa Milita conocida como la más poderosa Pregúntale a tu novio, tenemos la forma De cómo llevarnos la bandera sin escolta Perrea nena, que estamos en la disco Tu novio tiene miedo porque soy maldito Sabes una cosa, no te partes de solta El mando no está listo y tú quieres un mordisco Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rasquear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rasgar Reto, yo soy bueno, me respeto Lento, que te luzca el esqueleto Listo, como un poco de granizo Después paladito Rubias, morenas, delgadas, sohortas Rodríguez y que se van a hacer que bote en gotas Su cuerpo me suboca un beso La boca de Stinkerbo y acompáñame una copa Sale el aso, te doy un latigazo Piensa que tu novio es todo un fracaso No tiene caso, le doy un puñetazo Soltera mamacita, contigo me caso Pégate a mamita, sigamos bailando En la discoteca sigamos vacilando Súbele a radio y que siga sonando Con esta canción y que sigan gozando Traigo flow del pino 100% chapino Anda y trae a tu vecino A tu hermana y a tu primo No hay guerra ni terrorismo Que pueda conmigo Niños amanizarán Conmigo podrán Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rankear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rara Te veo derramada con tu bobola callada Pero él me tiene miedo porque sabe de mi maña Sabe que hoy aplato gente como a las arañas Y que tengo más aguantes que un cortador de caña Comprometida No te creo de tu mentira Si tu novia es marica como la puta policía Le falta que te muría como a la defensiva Porque somos los mejores Eso también lo sabía Báilame pegadito Ven, pégate a mí un poquito Que esta fiesta ya va a empezar Y juntos nos vamos a vacilar Que tú eres mi ángel celestial Y nunca dejamos de rankear Vamos esta vez a celebrar En la pista a rara Reto Que los buenos me respeto Lento Que se luzca el esqueleto Listo Como un poco de granizo Que esto es para la discoteca Penea Con la mano en la cadera Presa Que la música ya empieza Lista Señorita de revista Pa' la discoteca Nada más y nada menos Que los tatas del abecedario Mr. Jim El agente lirical George Récord La casa Donde nacen los artistas Argin